Oiga, me gustó eso Suelta, suelta la David Estoy llamando a todo la mano arriba El mismo creador, un grupo para el actor Hay, a nadie le pone una sopra Y tengo 5 porteras y por todo el house Ahora viene con los muchos Ponte en 4 posiciones Acercate despacio con un poco de intenciones Ponte en 4 posiciones Algunos ya saben, no nos demociones Ponte en 4 posiciones Venga, vamos en algo Pero a quien me va Por vencia mi pana David Craig dice Chimbo, agua, tumba, ay 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 Chimbo, agua, tumba ¡Venga! Chimbo, agua, tumba, ay Chimbo, agua, tumba, ay Chimbo, agua, tumba, ay Chimbo, agua, tumba, ay